Amigos televidentes, así iniciamos nuestra sección Rodando con Jacinto Invita. Yo quisiera que ustedes observen y que ustedes en casita tengan la oportunidad de sacar lo que son sus conclusiones. Y si con mi amigo, con mi amor, que va a ser misericordia, curados por mis padres, y si vale la escondión, ah, existe uno misericordia, que habita en los demás, tierra de tristeza y dolor, donde reina la batalla, la miseria en realidad.